Bienvenidos a la formación del limitador acústico LF-010. En el siguiente vídeo tutorial hablaremos sobre la salida de vídeo técnico de sonido de directos. A día de hoy, en la mayoría de eventos en directo con música amplificada, las administraciones públicas obligan a desarrollar la actividad musical con la instalación de un limitador acústico que controle y registre los niveles de ruido emitidos por ésta. No obstante, en este tipo de eventos cada vez está tomando más fuerza la tendencia de permitir que los técnicos e ingenios acústicos realicen una labor de autocontrol, usando de esta manera el limitador como un registrador y prescindiendo así de la etapa de atenuación automática que los equipos ofrecen. En estos casos, resulta imprescindible que los profesionales del sector dispongan de las mejores herramientas de visualización y análisis para poder llevar a cabo de forma eficiente dicha labor, evitando así que se sobrepasen los valores límite de los índices de calidad acústica establecidos en las respectivas normativas y, al mismo tiempo, aprovechando al máximo las prestaciones de los potentes equipos de audio que se instalan en dichos eventos. El limitador LF010 dispone de una salida de vídeo por la que visualizar en un monitor en alta definición toda la información numérica y gráfica necesaria para desarrollar de forma eficiente cualquier tipo de evento o espectáculo en directo. Empezaremos definiendo todos los parámetros que se pueden visualizar en la pantalla predefinida, visualizar, técnico de sonido de directos. La función EMISIÓN LAEQ muestra el nivel sonoro ponderado en A medido por el sensor que se actualiza segundo a segundo. Es el valor con el cual se evaluará y controlará la actividad musical de manera más inmediata. El límite de emisión es el límite en promedio que no debería ser superado por la función LAEQT. Puede darse el caso de ser sobrepasado en momentos puntuales siempre y cuando no se sobrepase el límite LAEQ deslizante, el cual es el valor límite del índice de calidad acústica especificado en las respectivas normativas. El límite de emisión está representado en la gráfica situada en la parte inferior izquierda por una línea horizontal de color azul. LAEQT es la función que muestra el nivel sonoro ponderado en A, promediado durante el tiempo de registro programado y perteneciente al último registro almacenado. Cada uno de los valores de esta función queda representado en la gráfica de la parte inferior izquierda. En dicha gráfica, los valores más antiguos se sitúan a la izquierda de la gráfica y los más actuales a la derecha. Si los valores de LAEQT son iguales o inferiores al límite de emisión, las barras verticales se representan en color verde. En cambio, si los valores de LAEQT son superiores al límite de emisión, las barras se representan en color rojo. Para tener un control más inmediato y preciso de los niveles sonoros, recomendamos configurar un tiempo de registro T mayúscula de un minuto, tal y como podemos ver en el ejemplo por pantalla. La barra horizontal es un indicador que permite ver de forma rápida y clara la cantidad de decibelios que se han sobrepasado reservado durante el último valor de LAEQT respecto al límite de emisión. Por ejemplo, en el caso de haber sobrepasado 3 dBs el límite de emisión, veremos 3 cuadrados de color rojo desde la mitad de la barra hacia la derecha. Si por el contrario se reservan 3 dBs respecto al límite de emisión, se visualizarán 3 cuadrados de color verde desde la mitad hacia la izquierda. El máximo de dBs que se pueden representar son 6 positivos o 6 negativos. El límite LAEQ deslizante es el límite que el índice de calidad acústica jamás debe superar durante ninguna de las fases de valoración de la actividad musical según la respectiva normativa de ruido. Este límite está representado en la gráfica situada en la parte inferior derecha por una línea horizontal de color azul. LAEQ des 30 minutos es una función que muestra el nivel sonoro LAEQ deslizante segundo a segundo y con tiempo de integración configurable siendo de 30 minutos en este caso. Dicha función es de vital importancia ya que permite obtener el peor de los promedios dentro de cada registro almacenado. Cada uno de los valores máximos de esta función queda representado en la gráfica inferior derecha siguiendo los mismos criterios de visualización que en la gráfica explicada anteriormente. A mano derecha disponemos de dos valores numéricos más que son de especial interés. Por una parte, la etiqueta 10 minutos simboliza el tiempo de predicción el cual es configurable. Y por otra parte, el valor 96,1 dB es el LAEQ promedio máximo al que se podrá estar durante los siguientes 10 minutos de predicción para no superar los 100 dB del límite LAEQ deslizante. De esta manera tendremos un indicador que evitará que se supere el límite LAEQ deslizante aunque en determinados momentos se sobrepase el límite de emisión. Esta práctica es muy habitual en la finalización de conciertos donde se desea que la canción final cause el máximo impacto posible en el público permitiendo liberar más energía acústica que había sido reservada en canciones anteriores. Y para finalizar, en la pantalla se muestra la etiqueta día, la cual indica en qué zona horaria nos encontramos en ese momento, y la etiqueta sesión junto a su respectivo valor, el cual indica cuánto queda para que finalice el evento. Y a continuación, realizaremos una sesión práctica para ver cómo se configuran todos los parámetros de la salida técnico de sonido de directos. Una vez hemos accedido al webserver desde el perfil instalador, nos dirigiremos al apartado Programación, General y empezaremos a programar todos aquellos parámetros que intervengan en la salida de vídeo técnico de sonido de directos. En primer lugar, programaremos la zona horaria, definiendo los intervalos de día, tarde y noche, según la normativa de ruido que estemos siguiendo. En mi caso, estoy siguiendo la normativa de ruido de la Generalitat de Cataluña, por lo tanto, estos intervalos ya me parecen bien. Continuaremos programando el tiempo de registro, poniéndolo a un minuto para obtener una resolución temporal lo más ampliamente posible y así poder tener una respuesta más inmediata a la actuación del concierto. Continuaré programando el tiempo de la IQ deslizante, poniéndola a 30 minutos, según la normativa de la Generalitat. Y finalmente programaré el límite de emisión en el intervalo de días a 100 decibelios, ya que estoy simulando un concierto que se produce dentro de esta franja horaria. Pulsaremos a Guardar. Y continuaremos programando los parámetros dirigiéndonos al menú Ajustes, Displays, Salida de vídeo. Seleccionaremos Técnico de sonido directo, en caso de que no lo esté seleccionado antes. Programaremos el nivel sonoro instantáneo que queremos visualizar por pantalla. Tenemos la función Emisión LIQ y Emisión LIQ de un segundo. A mi ya me parece bien Emisión LIQ. Programaremos también el límite LIQ deslizante a 100 decibelios. Y finalmente el tiempo de previsión, el cual pondré a 10 minutos. Pulsaré Guardar. Y ya estarán configurados todos los parámetros de la salida de vídeo Técnico de sonido directo. Y hasta aquí el vídeo tutorial sobre la salida de vídeo Técnico de sonido de directos. Una de los parámetros de los parámetros. Gracias por ver el video